Lo que le pasó a mi hermano es fruto de la inseguridad y en la inseguridad de esta ciudadanía de Santa Fecina estamos todos. Cualquiera de nosotros podemos ser otro Néstor. O sea, mi hermano está haciendo los prequirúrgicos, tiene que ser sometido a una intervención reconstructiva facial, bueno, y todo lo que ellos implican. Para el día viernes a las 18 horas estamos convocando a los medios y estamos poniéndolo en conocimiento, ya sea al señor fiscal, al señor gobernador, al señor intendente, entre otras personas, de que se va a llevar a cabo una convocatoria de los medios. Nosotros en cuanto a la causa, son muchos los que ustedes de los distintos medios quieren saber. Y nosotros también queremos saber en qué instancia está la causa. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero, o sea, hasta ahora también nosotros estuvimos abocándonos pura y exclusivamente a la salud y a la recuperación de mi hermano. Pero ahora queremos ya hacer un seguimiento un poco más exhaustivo de cómo va la causa, de cuáles son los avances. Y bueno, yo creo que no somos nosotros los que tenemos que darle una respuesta a los medios, porque nosotros también necesitamos una respuesta. Yo creo que son las distintas personas que están a cargo de las distintas instituciones las que van a tener que, las que tienen que responder. Después, posterior a la marcha, hemos sido recibidos, manifestaron apoyo total y absoluto, que realmente nos hizo sentir muy bien dentro de toda la situación difícil que estamos pasando. Y sí, con la fiscalía tenemos un contacto casi a diario, pero no sabemos mucho sobre cómo, si se avanzó, si no se avanzó, eso no, desconocemos. ¿El temor es que quede impune? Totalmente.